Viva la Virgen del Rosario, viva la Patrona de Cádiz, viva la Madre de los Manitanos, viva los supermitos niños, viva la estrella de los padres, viva la Madre de Dios. ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Rosario! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!